Entre los versos, entre los libros, sobre la mesa... Bueno, estamos acá en la casa de Wendy, verás qué maravilla, Wendy. Desde que te conozco hace mil años, hace mil años, me encantó tu casa y una vez la vi por fuera. Ella es una mujer que está con nosotros acá para marila.dc, para revista Mariela también. Y yo siempre que había querido entrar a tu casa, porque me parece como una casa de cuentos. Lo que pasa es que... ¡Y hay una bruja adentro! ¿Qué es ella? La bruja esta viene acá a tirar lámparas, si la man también es brudísima. Es que en mi casa antes era una escuela, por eso es tan grande y todo. Hace como 20, 30 años era una escuela, mis padres la compraron y la remodelaron. Pero linda, tu casa es así como, tiene los farolitos, te juro que quería entrar, pero ese día no me invitaste a entrar. No, es que no hay como darte la confianza, porque después abusas. Créanme que no soy tan abusiva, parezco, pero no... No, no, no soy tan abusiva como parezco. Oye, baby, cierto que tu cacatúa... Este manda, es lindo. A ver, cuéntame, cuéntame. Y a él, ¿qué le dices? Si tuvieras que decirle algo así como... En tu programa, ¿qué le dirías? A ver, cuéntame. No, él ya sabe, mijito, o canta o se va al chifa. A ver, hazlo a cantar. No sé si quiera. O silbar, a ver. Lo tengo en video, el cual está en Instagram. Ya. Tengo la prueba, el cuerpo de Benito, que este mancilla, lo que pasa es que tiene pánico escénico como la madre. Ah, ya, perfecto. ¿Y cómo está producción acá? ¿Cómo se llama? ¿Miseria? ¿Cómo que se llama? Ahí está, cacatúa no quiso hacer nada hoy día. Bueno... 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 Gracias.